Este 22 de agosto, Sherryeon de Itzy, Changwin de Stray Kids, se volvieron virales al realizar el Cake Challenge, el cual fue publicado en TikTok como en Twitter, alcanzando rápidamente más de un millón de visualizaciones. En el video se puede ver cómo Sherryeon festeja el cumpleaños de Changwin, el cual fue el 11 de agosto, trayéndole un pastel para después comenzar a bailar la coreografía. Aunque un momento que llamó la atención de los internautas, fue cuando Changwin al final se vio que mordería el pastel, pero no lo hizo, recibiendo un golpe de Sherryeon. Fans al ver el video destacan la buena relación de los idols mencionando que son como hermanos, además de que esperaron por mucho tiempo una colaboración de ellos. Asimismo pensaron que su TikTok fue muy lindo, esperando más interacción de Itzy y Stray Kids.